Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en el capítulo de ayer en el desafío 20 años se llevó a cabo el grande Sofía Muerta en el box negro. El box negro recibió a Karin, Dixon, Natalia y Lina para que asegurara su cupo en la competencia, pero la eliminada fue la integrante de Omega, Lina, y esto hizo que Campanita rompiera en llanto. Lo cierto es que las cuatro cumplieron con los obstáculos, sin embargo, la primera en llevarlos a cabo, casi todos fue Natalia, seguida por Karin y posteriormente por Dixon. Este fue el orden en el que llegaron a la mesa al final del box negro, dejando de última a Lina. A pesar de todo, la integrante de Omega logró llegar hasta este punto e incluso introdujo en la rendija uno de los discos de peso. No obstante, la excompetidora de gama pudo completarlos. Primero, esto implicó la salida de la diseñadora de modas. Lina se convirtió en la mujer eliminada del ciclo 8 en el desafío a pesar de las estrategias de su equipo de nominar a solo las mujeres de Alpha para que fuera una de ellas quien abandonara el reality de los colombianos. Pero no fue así. La recién eliminada rompió su silencio y se presentó en día a día. Allí reveló algunos detalles ocultos que desconocíamos. Muchos de los seguidores del desafío. Lina contó que reveló que su amistad con Campanita era lo máximo, que son muy buenos amigos, pero que ojalá ahora que ella fue eliminada, Campanita siga rindiendo en las pruebas porque él se deprive a mucho. Ya que él se desmotiva por el encierro, que es muy duro, que no es fácil estar en el desafío por el encierro y no ver a su familia. Revela detalles muy exclusivos de la relación de Kevin y Natalia, pero que ella pensó que Kevin tenía una relación era con Gaspar, ya que la capitana del equipo rosado le comentó en una oportunidad que quería ir al cubo con Kevin. Gracias por ver el video.